...en el mundo, este jueves a las 22.30, los simuladores, Monte Carlo, vive la televisión. Presenta Colgate Total 12 y SECOM. Lo molesto no son las manchas de antitranspirante, sino que te las harán notar todo el tiempo. Nuevo Rexona Invisible. Para alcanzar tus sueños, solo tenés que salir a buscarlos. Daze te regala un Chevrolet Spark 0 kilómetro para que enciendas tu motor y llegues hasta donde vos quieras. Registrate enviando Daze, la hora del pack y tu cédula al 1, 2, 3, 4 o en Dazeestaconvos.com.uy. Con Daze ganá y encendé tu motor. Atende, esta promo es para vos. Podés ganar un iPhone por semana con contrato pago por un año y keep Dab todos los días. Ingresá el código de tu pack en DabgoFresh.com.uy o envíalo por SMS al 9876. Participá de la promo DabgoFresh. Sentite fresca. ¡Go Fresh! Deliciosas y refrescantes. Así son los nuevos sabores de Hades Verano Mix. Frutilla con kiwi y mandarima con durazno. Probá Hades Verano Mix. Disfrutar un cuerpo fuerte. En Uruguay, uno de cada tres adultos tiene colesterol alto. El colesterol tapa paulatinamente las arterias, causando enfermedades cardiovasculares. Un vaso de Vital MaslowCol al día reduce la absorción del colesterol y ayuda a eliminarlo. Vital MaslowCol de Conaprole. ¿Sabés quién te da el mejor crédito? ¡Anda! Saca cuentas. Por cada mil pesos pagás doce cuotas de ciento tres pesos. ¡Anda te conviene! Infórmate por el 409-5959. ¡Anda! Te damos mucho más. El líquido se absorbe rápidamente. Actron de Rápida Acción, al ser líquido, también. Actron de Rápida Acción, te libera del dolor rápidamente. Si es Bayer, es bueno. ¡Ah, qué caso más moderna! Tienen lo último en DVD, lo último en computación. Tienen toda la tecnología, pero nada contra nosotros. ¡Al ataque! ¡Sí, ataquemos! ¡Verdad! Llegó el nuevo Ride Advance. Su tecnología de avanzada protege continuamente durante 30 noches de la manera más efectiva, sin tener que cambiar el repuesto. Ride Advance. Eficacia que protege. Llegó el momento. Ahora vos también podés ser parte de Médica Uruguaya, la mutualista que se preparó para el futuro. Los afiliados dicen que elijan la médica, tendrán las mejores ventajas. Todas las órdenes son gratis. Análisis de laboratorio, estudios radiológicos, órdenes para médicos generales o especialistas, para emergencia, urgencia o médico de radio. Todas son gratis. Además, Emergencia 1 y Servicio Odontológico Integral también gratis. Y a partir del 2009, internación opcional en sala privada. Informate por el 487-4950 o en medicauruguaya.com.es. Llegó el momento de elegir Médica Uruguaya. La salud te avanza. Hola. ¿Cuándo fue tu última limpieza dental? Hace poco. ¿Aún los sentís limpios? No. Es por la placa. Necesitas colgata Total Professional Clean. Te brinda hasta 12 horas de protección. Más partículas micro limpiadoras, similares a las que usan los odontólogos. Ayuda a combatir la formación de placa hasta un 98%, haciendo que la limpieza profesional dure por más tiempo. Día tras día, semana tras semana. Colgate Total Professional Clean. Colgate. Marca número uno recomendada por odontólogos. ¡Diego! No tengo tiempo para hablar con estudiantes. No soy estudiante, Fanzón. Su trabajo es ácido y tierno. ¡Por Diego y Frida! Puro como el acero. Al final del día podemos soportar mucho más de lo que creemos. Y delicado como alas de mariposa. Adorable como una sonrisa. Y cruel como la amargura de la vida. No creo que haya habido antes una mujer que plasmara tal poesía agonizante en el lienzo. ¡Cállate, Fanzón! ¿Quién se murió? Un ícono mundial. Una mujer única. Este sábado, en Cine de Medianoche. Frida. Montecarlo. Divina Televisión. Presenta Línea Solar Jim. Presento, Ancel Verano. Bien. Ahora sí, comenzamos con el desafío de Sergio Puglia. ¿Está poniendo nervioso? ¿En serio? ¿Está poniendo nervioso? No, no. Pero no duele. Si me falla el naso, no te va a fallar. Vamos a conocer el olfato de un gran chef. El olfato. A ver. Que la voy a poner. ¡Eh! ¡Venga vos! ¿Qué pasó? No me la interprete. ¿Sabes eso? ¿Sabes qué? ¿Viste? ¿Viste? No, es que esta gente está malintencionada. Cacho está excitado. Quiero decirlo. Estás excitado, Cacho. Tranquilo. Ese cacho vive excitado. Sí, vive excitado. Ahí están tapados los sofistas. Bien tapado. Ojo que si no, dale. Bueno. Ahora entonces nuestro amigo Víctor, que vino desde Cuba especialmente, Víctor. Si vino desde Cuba, me va a hacer oler algo de comida cubana. No, no, no. Es de Santorini, el restaurante Santorini. Ah, de Santorini. 8 de octubre. Y lindoro por tu casa. Bueno, bueno, Víctor va a pasar con unos platos y lo va a hacer oler a nuestro amigo Sergio Puglia. Dale, Víctor. Ahí, Víctor, por favor. Víctor. A ver, Víctor. Primer plato. A ver. Opa. A ver. A ver. Me siento como... Estoy como nerviosa, ¿no? A ver qué tiene eso. Noche, ¿eh? Ojo, ¿eh? Con el naso. Ojo. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, Sergio? Arriesgá. Arriesgá. ¿Qué? ¿Es una pasta? ¿Qué? ¡Es un fenómeno! ¡Es una pasta! ¿Qué es que lleva la pasta que tiene? ¿Qué es, Víctor? Que vos no te tomes aquí. ¿Qué es ese que otro? ¿Qué es, Víctor? Contale. A ver, a ver. No, a tirar con alfato algo. No, no, no. No sé. No sé por qué lado fue este hombre. Algo verde ahí. Algo verde. ¿Qué? ¿Es una salsa de puerro? ¿Qué tiene? De albahaca. ¿De albahaca? La mató la albahaca. La trabajó mal. ¡Ah! Total, se lo puedo decir. Fue alumno mío. Yo no se lo puedo decir. Siguiente plato, entonces, Víctor. Está bien. Muy bien. Con la salsa de albahaca. Con la salsa de albahaca. Espera. Pero son fideos, no. Son qué? Pasta. Ah. Rabiolones, rabiolones. Bueno, vamos, Víctor, entonces, con el segundo plato. Víctor, el cubano. Y esto qué es, a ver. Chef de Santorini. A ver. Santorini es un tipo interesante. Esto tiene pimientos morrones. ¿Qué es esto? ¿Qué? En la axila de Víctor. ¡No! ¡Sí! ¡Tarán! ¡No lo sacas! En serio, dale. ¿Este es un pollo? ¿Qué? Para algo parecido. ¿Cómo? Algo parecido de un pollo. Una paloma. ¡Qué aguanta, fuete! Bueno, no. No, el pollo no, no. Bueno, ¿eh? Esto es una salsa que tiene vino. Esto es una salsa que tiene pimientos morrones. Esto es... Es una salsa que tiene pimienta en gran escala. No, tiene pimienta. ¡Sí! A qué le gusta. Se pasa siempre en la sal. ¡Sí, sí, sí! Muy bien. Bueno, no sé. Es una proteína bañada con salsa. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es eso? Con eso. Con eso. Que es parecido al pollo. ¡Ay, qué lindo! Parecido al pollo. No te podés quejar. Es parecido al pollo porque tiene... Son carnes blancas. Son carnes blancas. Estás cerca también. Estás cerca. ¿Qué es? ¿Una hamburguesa? ¡Ahí va! ¡Lezco! ¡Va a ver retro! ¡Lezco! ¡Va a ver retro! ¡Va a ver retro! ¿Eh? Un refuerzo viejo y quería refuerzo de sal. ¡Lezco! Agarren a Puglia que se quiere comer los platos. ¡Toma dieta, Puglia! Bueno, bueno, buena producción, ¿no? Conejo te trajimos porque sabemos vos tenés el amor. Mi madre me llamaba Conejo. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, por las orejas, la pantalla. Yo decía Conejito, Conejito, mi madre. Conejito, Conejote. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por habernos acompañado en Terapia de Pareja. ¿La pasaste bien? La pasaste muy bien. Bueno, sí, gracias. ¿Te divertiste, Sergio? Me divertí enormemente. Me da la espalda. A ti no miro más para acá al lado. Ahora nos estamos a comer, ¿querés? No, 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 no. Estoy a dieta. Bueno, un fuerte aplauso para todos. Gracias. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Por favor. Y lo vamos a ver en marzo o en mediodía a pasar. En marzo, el sábado, 6 de marzo, a partir de las 12 y media. Muchísimas gracias. Entonces, un esténate de Pareja. Gracias. ¿Cómo estás, baby? Y más o menos. Hace tiempo que no ando en bicicleta, tengo los huevos recolorados. Cámara, te exprimo. Te exprimo, hija. Cámara, te exprimo. Te exprimo. Te exprimo. Te exprimo. Te exprimo. ¿Cómo estás, baby? Y hace tiempo que no ando en bicicleta. Tengo los huevos recorrados. Ya sé lo que pasó acá, no me digas. Este hombre cayó de un octavo piso. Y... Y... ¿O sea que sos qué? ¿Sos culpado? Soy el culpado, a mí. Soy el culpado. Ahí está. Bueno. Soy el culpado. Y lo que tenés que decir ahora, sí. ¿Te lo sigo? Es que pasa que este capítulo lo vi como siete veces. Aparte, me comentó de Omar Gutiérrez. ¿No está bien? No. ¿Qué venía? Tarajo, nada. No, 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 no. O sea que... Te voy a tener que llevar en cana. No. No, para chiquitado. ¿Ves? ¿Quieres uno? Se cayó de espalda y se quebró la c... ¿Una cosa de eso? ¿Una cosa de eso? La p... La p... Es una de cariña, miñola, que está totalmente en bola. Ahora se lo ve la gana y no está... Andá, cagá. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás de viva? No, David, esa no es... ¿Qué? Casi en la raca, ¿cómo no? También, en Cámara de Primo, tenemos el testimonio revelador del porteño... ¡Postó! Voy a suprimir, voy a transpirar con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Voy a cerrar... ¡Sí! ¡No! Las embajadas. Yo no me explico qué pudo haber tirado a este hombre de las hostias. ¿Hola? Sí, sí, ya le pasó. Es un laboratorio. Bien locos, pero no necesito el examen. ¡Sí! ¡Ahhh! 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 ¿Vos sabés que yo no me explico qué pudo haber tirado a este hombre de la azotea? ¿Hola? Sí, ya le pasó, ya le pasó. Es un laboratorio. Tienen los resultados del examen. Yo no puedo entender cómo este tipo se cayó de un octavo piso. Increíble. ¿Vos sabés que yo no me explico cómo este hombre pudo caer de la azotea del edificio? No, no entiendo, ¿no? Está grabando la ruta. Yo no me explico cómo este hombre cayó de un octavo piso. Muy bien, y continuamos el debate de Pareja Montecarlo Televisión. ¡Qué lindo! Todos los errores que tenemos cuando grabamos. La verdad que la pasamos bomba. Bueno, eso para que la gente vea que no soy tan perfecto, chicos. Por favor, estamos tres horas para grabar por tu culpa. Bien, 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 bien. Bueno, amigas y amigos, llega un momento ahora donde todos los famosos empiezan a apagar la tele, donde a sus señoras le dicen vayan a dar una vuelta con el perro, porque llega un momento de presentarlo a él. Le dicen el perro no hizo caca, sacalo. Sacalo, sacalo. Por ejemplo, Orpi es uno de ellos. Llega un momento de presentarlo a él, al caníbal, al caníbal de la farándula. Ay, no. El amigo Dosset. Vamos a rimar. Bien, Orpi. Me parece que o te quiere dar un pico, o quiere que le saques el coso. No, no, no. Ningún pico. Ah, talé, talé. Palelo bien, pobrecito. Ay, muy lindo. Parece muy acazán, parece la boca. Sí, strong. Bueno. Andá por la calle así vos. Sí, míralo, míralo. ¿Viste? ¿Viste? Bueno. Tienen un teléfono hoy. No, yo se me atrevería a comerlo. No, yo me como cualquier cosa, te digo, ¿eh? No, 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 no. Lo tenemos clarito ya. Me como cualquier cosa. Es alguien muy pesado. No. ¿Le suena a Freddy? Freddy, 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 Freddy. Freddy, Freddy, Freddy. No, no, no. Freddy Villarreal. No, no, no se llama Freddy. Se llama Orlando Petinati para el gran público. Ay, por favor, no digas nada al licenciado porque es amigo de nosotros. Te lo pido, por favor. No digas nada al licenciado. Nada más. Licenciado, pero por favor, licenciado. Tiene miles de estudios que te ve ciudad. No, 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 no. Me enamoré a ese alguien. No, 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 pero poco respeto. El tipo fue invitado al programa. Hace tiempo, hacia tele, vino el programa, la rompió realmente. Un crack, así que no nos metamos con él porque... ¿Cómo se nota que nunca trabajaste con él, Gaspar, eh? Porque los que tuvieron esa terrible experiencia lo quieren menos que a estornudo con diarrea. Por eso te digo todo. No, no, no. Yo una vez le dije, después de dos fracasos en Canal 12, ¿vas a hacer otro fracaso en el 10? ¿Qué hizo? Casi me comió crudo y me odió para siempre. ¿Sabés qué le recomiendo yo a Pettinati? Que aparezca una vez al año en televisión, que aparezca en la Teletón, porque la gente, por tal de taparle la boca, de que no hable más, donan hasta lo que no tienen. Mirá, me traigo la lengua. Me gusta cómo haces. No, 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 donan hasta lo que no tiene. ¿Podés creerlo? Sí. ¿Sabés cuál es la última? Es tan, pero tan egocéntrico, tan egocéntrico, que pidió que este año no se llame más Teletón, sino Petitón. Mirá vos, mirá vos. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Pettinati? Yo te pido... Freddy. Por favor, yo te pido, por favor, que no te dirijas, estás escupiendo de... Yo te pediría, por favor, que no te dirijas así al amigo nuestro, porque la verdad lo queremos mucho, te pido, por favor, más respeto. Bueno, pero a ver, tirá una buena ahora. Vamos a tirar, vamos a tirar flores. Flores, a ver, flores, flores, flores. ¿Una que esté bien buena, Gaspar? ¿Bien buena? Sí, 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 sí. ¿Te sirve Patricia Wolff? ¡Bom! Sí. A ver, a ver qué carita ponés, porque el bozo lo voy a poner a vos, mijito. Muy bien, muy bien. No, no dije nada, muy bien. Por favor. Patricia Sudorosa Wolff. ¡Bom! Porque transpira como una chiva de mala compañía. ¡Bom! Hace calor. Estaría saliendo, no digo, tras su separación de Danilo, Brad Pito Astori, estaría saliendo con alguien, volvió a apostar al amor y lo encontró. ¡Ay, está de novia! Ese alguien, ese alguien, te cuento, según la ex-mujer de ese alguien, no rendía mucho en la intimidad. No sé si me explico. ¡Ah! Si vas a hablar de mí, te pego unos moquetes. Lo tuyo es los pospos, lo sabe todo el mundo, no estoy hablando de vos. Sin embargo, sin embargo, no rendía con la ex-mujer, pero según Pato, él rinde muy bien y muestra de ello, es la cara que Pato muestra tan relajada en malas compañías. ¡Ah, Dios mío! Che, ¿y se puede saber quién es? ¡Ay, pero por supuesto! ¿Cómo no se va a saber quién es? Si parece, yo tengo boca y hago, y abre esa boca, es mía. ¡Vecino! ¡Dale! Yo lo único que puedo decir para empezar es que él es todo un caballero. ¿Quién es? ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¿Qué dices? ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¿Quién será? ¡No le pegues así! ¡No, por favor! Bien, amigas, a mí nos llegó el momento de despedirnos, no sin darte agradecerle, antes agradecerle a toda la gente que hace posible que Terapia de Pejar salga al aire. ¡Ay, sí! Primero le quiero agradecer a Beauty Planet, que tiene un sistema divino para sacarte la celulitis, para reducirte para todo. Quedás hecha una diosa, así que tenés que llamar a Beauty Planet, que hay grandes descuentos también. A Romero, ¿les gusta el vestido de hoy? ¡Sí! Bueno, muchas gracias a Romero también, aquí a Estileto, unos zapatos divinos, en Estileto todo hace conjunto, divino, divino. Y a Fabián Ciuto, a Vale, miren qué divinos zapatos, y a Vale que me peinó para Fabián Ciuto. Qué linda, qué linda. Tiene todo lo que tengo. La verdad que tenemos chico que de Cachilacruz. Bueno, yo le quiero mandar un beso a la gente de Eclipse por estas hermosas luces, que dice que se chula. A N. Más, que me hace espectacular ropa y me disimula la buzarda. A Duxon, por las hermosas chanteras que me mandan de Duxon. Ahí están, mirá qué bonos que están. Y a Mía Peluca, que nos presta la peluca. Si bien, señor, nos despedimos, pero nos despedimos a todos los que hay madera con la melaza. ¡Hasta la semana que viene! ¡Vamos! Y a Mía Peluca, que nos despedimos a todos los que hay madera con la melaza. ¡Vamos!